Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a la información de esta mañana de lunes. Hoy se presenta en corte la tercera persona implicada en la desaparición y asesinato de una mujer de 22 años de edad residente de Fultbrook. Se trata de Dorothy Maraglino, de 36 años. Fue detenida el jueves por la noche en un hotel en el centro de San Diego. Se le vincula en el caso de Brittany Kilgore, cuyos restos fueron hallados en una zona remota de Riverside el mes pasado. Y la policía de San Diego busca al sospechoso de matar al líder del club de motociclistas Black Sabbath, Clyde Major Thompson, de 51 años, y otro hombre fueron baleados por un sujeto armado en National City este viernes. La policía describe al sujeto como un hombre afroamericano de unos 20 a 30 años de edad, vestía de negro y conducía una camioneta estilo SUV. Si alguien tiene información sobre el incidente, comuníquese de inmediato con la policía. Y hablar por teléfono móvil mientras maneja se ha convertido en la ofensa de tránsito más común en San Diego. Lo curioso es que el hablar por celular y el textear son delitos que asociamos, sin embargo, de acuerdo a un nuevo reporte, solamente se citaron en 15 meses unas 600 multas por ese delito. Y de las 193 mil multas efectuadas por el Departamento de Policía de San Diego, 19 mil 800 fueron a causa de conductores hablando por celular. Le sigue con 17 mil 590 multas el no respetar los semáforos y luego conducir a exceso de velocidad. Bueno, esa fue la información local más importante del momento. Se despide Yanula Ramírez. Nos vemos a la próxima.